Hermano y Pico vamos a tomarnos un sancochito en la casa de agua Claro hermano y con bastante profesor Vamos a viajar Reunión familia Que toquemos mi memoria Y se ha tenido la memoria Las ganas de recordar Un aire sentimental Un velita que disfrutamos El viejo tiempo entre hermanos y el mar acá en Juan Central De nuevo el tren gaitero Como el hermano mayor recordaré de primero Al barrio Sanavillero que hoy extraño con dolor El progreso no perdona como joven lo lamento Pero ahí está el monumento de nuestra santa patrona En reunión familiar le buscamos viejas glorias Y saltan a la memoria las ganas de recordar Un aire sentimental no evita que discutamos El viejo tiempo entre hermanos y el mar acá en Juan Central En reunión familiar le buscamos viejas glorias Y saltan a la memoria las ganas de recordar Un aire sentimental no evita que discutamos El viejo tiempo entre hermanos y el mar acá en Juan Central ¡Ey! ¡Eripa! ¡Viva! Tristeza me da que el lago dejemos solo a su suerte Salvemoslo de la muerte no causemos tanto esterado Mi corazón se marchita Pues lo pude disfrutar Del más bello manantial Del más bello manantial y su dulce agua clarita En reunión familiar le buscamos viejas glorias Y saltan a la memoria las ganas de recordar Un aire sentimental no evita que discutamos El viejo tiempo entre hermanos y el mar acá en Juan Central En reunión familiar le buscamos viejas glorias Y saltan a la memoria las ganas de recordar Un aire sentimental no evita que discutamos El viejo tiempo entre hermanos y el mar acá en Juan Central ¡Esa rosita! ¡Sabe a retrenda! Hablemos del empezao en esta mina de Julia Del viejo pita en la Julia del gaitero en Parrandao Recordemos con amor la Virgen Santa Lucía Gritemos con alegría que viva nuestro folclor En reunión familiar le buscamos viejas glorias Y saltan a la memoria las ganas de recordar Un aire sentimental no evita que discutamos El viejo tiempo entre hermanos y el mar acá en Juan Central En reunión familiar le buscamos viejas glorias Y saltan a la memoria las ganas de recordar Un aire sentimental no evita que discutamos El viejo tiempo entre hermanos y el mar acá en Juan Central El viejo tiempo entre hermanos ¡Ey! ¡Qué buena! ¡Y el mar acá igual a ser tal!